hola qué tal amigos alberto y el de los quiero traer una experiencia de uso con el galaxy watch activos que lo he venido usando por poco más de una semana por lo que quiero traerle prácticamente mis primeras impresiones en esta semana de uso y obviamente esto no es un review el review va a venir después necesito usarlo todavía más semanas más para obviamente determinar todo lo que tiene y todas las ventajas así que esta digamos es como un preview del review no entonces si me siguen mis redes sociales que son alberto y mx tanto en instagram como en twitter se van a dar cuenta que básicamente está usando este reloj 24 7 de hecho no me lo quito ni siquiera para dormir y obviamente aceptando cuando tengo que cargar pero lo que me ha sorprendido bastante y de inicio quiero comenzar con este vídeo es la batería samsung promete que dura alrededor de dos días sin embargo el uso que yo le estado dando me ha durado más de dos días en su inclusive cuando lo cargo que son han pasado dos días y medio aproximadamente desde lo que la última vez que lo cargue e inclusive lo cargo con 20 por ciento de batería entonces definitivamente creo que si lo lo forzó un poquito me puede durar los tres días completos yo sé que es muy diferente a otros smartwares que en el mercado que puede durar hasta 67 días más sin embargo creo que por las funciones que trae y a su vez que estamos un problema de dos días el hecho que te un poquito más está completamente bienvenido cabe destacar que para que me dure ahorita esto no tengo activado en la pantalla siempre encendidas es creo que no me ha hecho falta porque si bien los sensores al momento que lo que lo levanto funcionan de maravilla realmente casi nunca fallan y las pocas veces que han fallado simplemente le doy dos toques y listo se activa la pantalla sin ningún problema entonces realmente no han tenido o no me ha visto la necesidad de activar el 100% bueno el que siempre está la pantalla encendida pero bueno pasamos a los componentes externos del equipo y la verdad es que mi versión que compré la versión de 44 milímetros sabe que sabemos que hay dos una de 40 y otro 44 al principio le dedo un poco porque pensé que me iba a quedar muy grande que posiblemente sea muy incómodo sin embargo no fue el caso me gustó bastante como me quedó también la correa me gusta bastante obviamente es un correa como que de plástico de goma pero que es muy cómoda la verdad sí me gustaría obviamente comprar después diferentes tipos de correas más sin embargo creo que la que trae por defecto es muy buena y se ve que es muy resistente sobre todo cómoda para usar en cualquier escenario siguiendo con el tema de los componentes físicos en la parte de la derecha trae dos botones el de arriba es para volver hacia atrás o es un botón para atrás y el de abajo es por botón de inicio de hecho se ven diferentes uno está un poquito más alargado y el otro es como que un círculo para diferenciarlos obviamente pero creo que te adaptas muy fácilmente también en esa misma parte de la derecha trae micrófono y en la parte izquierda tener un altavoz ahorita vamos a entrar un poquito en detalle las ventajas de que incluye altavoz y micrófono pero volviendo al tema de la batería la verdad es que les voy a ser muy sincero no he necesitado usar el cargador que trae en la caja más que la primera vez cuando lo cargue inicialmente porque he estado aprovechando la ventaja que trae que soporta carga inalámbrica puedes ponerlo en cualquier cargado inalámbrico de hecho yo tengo uno de samsung lo puedo poner sin ningún problema pero no lo he cargado con ese con ese cable porque básicamente estado usando mi galaxy no 10 plus como carga o como cargador inalámbrico le activo la función de wireless power share donde básicamente comparte la batería o comparte la carga que tiene el equipo con el con el reloj de hecho generalmente cuando cargo el note y cuando pasan esos dos días y medio más o menos donde tengo que cargar el reloj lo pongo en la parte de atrás y cargo los dos dispositivos al mismo tiempo si tarda un poquito más de hecho tarda como que serán unas dos horas dos horas y media más o menos en cargar ambos dispositivos pero definitivamente es una comodidad no tener que cargar o tener que andar cargando otro otro cable pues para cargar el reloj y otra cosa que me impresionó bastante es la cantidad de carátulas que hay en en disponibles pues la verdad es que apenas me estoy adentrando un poquito en el tema de las carátulas y hay bastantes en la tienda de aplicaciones de samsung puedes elegir un trample variedad hay minimalistas hay otros donde puedes meter demasiada información pero lo único que no me gustó mucho es que la mayoría son de pago y no estoy diciendo que no lo merezcan no se merezca pagar esos 50 60 pesos por la carátula ya que a su vez apoyas al desarrollador más sin embargo creo que todavía mi uso no es tan extensivo como para que no me duele un poquito invertir esos 50 60 pesos en una carátula creo que eventualmente va a pasar porque hay unas muy buenas para hasta ahorita no me siento con la comodidad de gastar esa cantidad de dinero ahora sí volviendo al tema de la usabilidad o el o la experiencia de uso del reloj la verdad es que he quedado completamente satisfecho la única comparación que pueda hacer con un smartwatch es con el anterior que tenía que es un microcore access ya lo vendí ya tengo más de seis meses que no lo tengo pero definitivamente el uso que le doy a este es mucho mejor y mucho más extensivo que el que tenía anteriormente el hecho de que puedas simplemente contestar y hacer llamadas del reloj justamente por ese mismo altavoz y micrófono que te ha integrado es una comodidad si si bien a su vez quizá no es tampoco muy cómodo estar 10 minutos así con la mano frente a ti pero definitivamente el hecho que puedas hacerlo y lo puedas contestar por emergencia por rechazar una llamada o el simple hecho que no tengas que tener el celular para todos lados es simplemente ver quién te está marcando rechazarla o inclusive ver notificaciones contestarlas realmente es una comodidad bastante que bueno que creo que no había no había sentido porque definitivamente los marcos que tenía como les comentaba no me ofrecía tantas ventajas como este otra cosa también puedes crear alarmas puedes entrar a las aplicaciones puedes hacer temporizadores ver el calendario directamente desde la palma o no desde la palma desde tu muñeca evidentemente no reemplaza obviamente el uso de un celular pero sí creo que funge muy bien como una extensión del mismo no tengo que estar volteando tantas veces al celular que en cierta manera me quita esa ansiedad de estar desbloqueando para ver mis notificaciones porque simplemente las veo desde aquí si es un importante pues ya voy ya sea que voy al reloj o las contesto de aquí mismo o si no es importante simplemente la ignoro sin tener que desbloquear el celular inclusive puedo hacer ejercicios sin tener que traer mi celular consigo cabe destacar que esta versión es la versión de 44 milímetros pero sin lte o sin red de datos pero como quiera puede llevármelo porque tiene bluetooth tiene memoria interna y bueno puedo simplemente descargarle una lista de reproducción de spotify y lo conecto con mis galaxy bots entonces básicamente escucho la música que tengo descargada y aparte tiene gps entonces poder rastrear o trazar mi ruta y mis tiempos directamente aquí en el reloj sin tener que andar cargando mi celular cabe destacar que el sistema perdido que trae no es android web es tyson es una versión propia de samsung que si bien tiene muy buenas aplicaciones como el hecho de que traiga spotify pues como digo puedes descargar música escucharle directamente desde aquí trae uber también otras varias aplicaciones de samsung te da una posibilidad de pues directamente como que usarlas aquí sin embargo lo que si no me gustó justamente es que si está un poquito limitado no hay aplicaciones esenciales como por ejemplo nike run que yo lo uso bastante para trazar mis mis rutas de cuando voy a correr o inclusive youtube music que yo es mi aplicación de música por defecto son aplicaciones que ya son muy famosas por así decirlo en el play store que no están todavía entonces esperamos que poco a poco vayan agregando más funciones y más aplicaciones a la tienda de samsung que si bien ahorita no es mala pero si podría mejorar ahora bien hablando de la interfaz definitivamente me he acostumbrado muy fácilmente como dijimos trae dos botones uno para ir atrás de otro para ir a home me hubiera gustado que fuese un poquito más de gestos como android web pero sin embargo creo que el uso de estos botones lo hace como que era muy cómodo y como queda trae sus gestos en este caso por ejemplo cuando estamos en en inicio puedes deslizar de arriba hacia abajo para abrir el panel rápido muy similar a como está en android puedes activar o desactivar el bluetooth el gps el modo ahorro energía el modo cine obviamente no me quiero inventar tampoco mucho el detalle para no hacer muy largo el vídeo obviamente estos detalles los vamos a ver en el review completo pero si te da esa ventaja que como queda tienes ese panel de acceso rápido al deslizar de la izquierda hacia la derecha puedes entrar a el tema de las notificaciones donde ahí les puedes borrar contestar ignorar como tú quieras y desde la parte de la derecha a la izquierda vas a ver el panel de widgets que la verdad me gustó bastante porque casi prácticamente todas las aplicaciones tienen widgets y el hecho de que puedas simplemente ver la información rápida es muy cómodo inclusive por ejemplo yo entonces crear la aplicación de smart things de samsung donde conecte la información que tengo con alexa con smart things y usando un widget justamente esa aplicación puedo controlar luces directamente desde el widget sin tener que entrar a la aplicación y mucho bueno sin tener que usar el celular yéndonos un poquito el tema de los sensores trae el tema del ritmo cardíaco que si bien no tienes que estar activando en el día a día lo está activando automáticamente para que te dé una medición en diferentes escenarios ya sea cuando estás corriendo cuando te acabas de levantar cuando estás dormido lo va midiendo y te van por medio de cómo has estado en tus en tu día así como el máximo el mínimo ritmo cardíaco que has tenido en el día otro sensor que trae también es el tema gps como lo comentamos siendo todo que es un poquito diferente al del reloj por por no al del celular porque una vez fue a correr y dio un poquito de lectura diferente el reloj al celular tengo que seguir usando que también les voy a traer ya el review completo pero si tengo que seguir usando para ver qué tanta diferencia sigue manteniendo para ver si es significativo o no y otro tema que me gustó bastante también en el tema del apartado es el sensor que te dice que ya tienes mucho tiempo que estás sentado de hecho cuando estás como creo que es como una hora más o menos cuando estás mucho tiempo sentado te llega una notificación o una alerta de que has estado mucho tiempo sentado y que te empiezas a mover eso me ha ayudado bastante a mí por ejemplo que ahorita estoy haciendo home office o trabajo en casa donde estoy mucho tiempo en una sola zona inclusive cuando voy a comer básicamente me muevo un metro y como luego me muevo otro metro para para volver a trabajar entonces está esta notificación me ha hecho caminar un poquito más y mantener un poquito más activo la puedes desactivar evidentemente pero bueno a mí me ha gustado bastante otro tema que me ha gustado mucho de la interfaz es la el bisel digital que agregaron les comento si no sabían en el tema del galaxy watch el original sin sin el act y por así decirlo trae un bisel físico que sirve como que para controlar más fácilmente la interfaz eso me gustaba bastante y era una de las principales razones por la que me quería comparar el galaxy watch sin embargo con este active 2 agregaron esa esa ese bisel pero digital yo sé que no es lo mismo evidentemente no lo mismo que tener el bisel físico pero si funge como una otro método de poder desplazarte e interactuar con el reloj eso me ha gustado bastante cuando tengo listas interminables de aplicaciones que estoy viendo o los widgets uso ese bisel digital y es mucho más cómodo y no sobra mencionar que evidentemente al ser un la versión active soporta salpicaduras o inclusive sumergirlo al agua según samsung soporta 50 metros no no le recomendaría mucho hacerlo y no estará tan confiado pero lo bueno es que puedes estar con la tranquilidad que puedes bañarte con él o inclusive puedes sumergirte a la alberca sin tener ese riesgo de que le vaya a pasar algo y bueno eso es todo no me quiero meter tampoco en un vídeo muy muy largo les queda traer la verdad las primeras impresiones yo sé que tienen mucho más funciones el reloj también trato de voy a tratar de traerles pronto un digamos como una versión de trucos y recomendaciones de reloj he estado tratando de usarlo mucho sin embargo no quiero tampoco hacer el vídeo muy largo y incluir todo aquí en este vídeo meramente son las primeras impresiones para darles también a si ustedes no tienen ningún smartwatch que lo que pueden esperar obviamente pronto bueno no tan pronto quiero tardar un poquito más para usarlo pero también eventualmente les traer el review completo de de mi uso que me ha gustado la verdad es que bastante también esperen el review de mis galaxy bots que también compré hace prácticamente dos semanas tres semanas los estado usando la verdad son muy cómodos pero bueno espera el review también completo de este desde los galaxy bots y bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo si les gustó déjenle un like y como siempre se les encantó suscribirse al canal muchas gracias y saludos y